Carbó Sonora cuenta con 5 mil habitantes y los inicios de su población fueron en 1888 con una estación de bandera del tren que se construía en esa época hasta 1953 se convierte en municipio uno de los municipios más jóvenes del estado de Sonora la casa redonda o la redonda como muchos la conocen en 1888 juega el papel de ser una estación de bandera para darle servicio a las máquinas del ferrocarril pues mire mi gente aquí estamos ya en lo que es el municipio de Carbó Sonora y estamos aquí y ustedes dirán oye Alex por qué estás como en la nada porque aquí en lo que ustedes probablemente ven la nada surgió el municipio de Carbó Sonora a raíz de lo que es o lo que fue verdad alcaldesa la estación o los talleres de tren por aquí así es Carbó viene y se forma gracias al ferrocarril te agradezco a ti y a tu equipo por la difusión que le están dando al municipio de Carbó en esta ocasión y a todos los municipios del estado de Sonora pues excelente muchísimas gracias y que Dios la bendiga y que Dios bendiga a toda la gente de Carbó Sonora igualmente que empiece la aventura caminante no hay camino se hace camino al andar el pitallero sabe que hay pitallas pero las debe de encontrar muchas horas carro muchas horas caminando pero por fin un pitallo entrega el fruto que ha de endulzar nuestro paladar como sabe que está buena porque se le cae solo la espina ya está abierta esa ya está lista esa casi está lista y ahorita venimos de día que regularmente esto es de noche es de noche porque ahorita como veo en el camino hay mucha gente que viene de día y pues nosotros no nos gusta venir de día casi todo el tiempo es de noche y otros optan que en la noche lo hacen para salirle a la mañana y poderse ir a Hermosillo si más temprano cuántos años tiene haciendo este oficio ya tengo pues sería más de 20 años y cómo se llama eso que está haciendo compa se llama pitallar señor se llama pitallar y esto me va a decir que no es de víbora eso no es de víbora de qué es de cachorra puede ser cachorra sí no me la como la cachorra no me llega a salir esto se llama pitalla y ahorita lo estoy pelando sí se le estoy quitando las espinas para que quede lista para el mercado ok al quitarle los alguates sí son espinas no son alguates eso es todo y este compa cómo se llama pues mucha gente lo conoce en el sur por Shibiri aquí somos pitallero para nosotros este es pitallero es pitallero oiga compadre y cuántas pitallas habrá bajado este pitallero la neta calculándole ahí como que como que no queriendo la cosa pero sí queriéndola pues la verdad la verdad pues ya tiene ya tiene algunos años este pitallero ya sí sí no es nuevo como puede ver ya tiene mucho uso y para serle franco puede haber bajado yo creo que miles de pitallas al pitallero sí miles miles oiga compadre y por ejemplo yo ahorita estoy percatando algo haga de cuenta que aquí abajo veo pitallas ya caídas pitallas que se maduraron de más se puede decir sí son pitallas que se maduraron de más ese también puede ser como una señal de que aquí está buena la pitalla es una señal es una señal que sí está buena la pitalla que está madurando rápidamente pues hay no mami raza con el mundo de la pitalla aquí en Carvó Sonora continuamos el desierto nos pone a vibrar con los tonos de su dulzura al darnos un fruto que no espera la lluvia para florecer ni madurar pues así son las ganas de endulzar todo paladar la base de operaciones donde se concentra la dulzura del desierto en donde los carros rompen su viaje para llegar por pitallas desde el seno de la oficina de la distribución más grande que hay de pitallas nos encontramos con una mujer que tiene más de 50 años en el negocio de la pitalla imagínense todo lo que nos va a contar no le pico una vibra es que buenito pues usted cree que la vibra se me va a atrever a arrimarme me arrima la vibra a mí es que apesta a sobaco y el sobaco le eh ya ve que le tienen miedo a lo que es la el aroma a ajo la vibra a de cuenta como muy suajo como muy suajo oiga como se llama usted María Jesús Cantú y baila Rodríguez baila ahorita no que va a andar bailando cansada pues tiene 80 años si y se levanta a las 2 de la mañana si voy al baile a ver mamá a ver que cae oiga y luego con 200 pitallas vendidas diarias yo creo que trae muchos tiradores ahí estamos rumiando pero estamos rumiando oiga pues fíjese que venimos con usted porque nos cuentan que hace aproximadamente cuantos años tiene usted en el negocio de la pitalla oh 50 tiene 50 años pitallando y desde que estaba mi esposa pues se murió mi esposo y yo le quedé bien y quien la quien indujo a toda la gente como que quien lo puso de moda salir aquí a vender la pitalla pues nosotros fuimos los primeros los Cantú que vinimos aquí si y después ya empezaron todo el que de Xangove y Xanguase y se vale ahí para todos para todos sale el sol para todos oiga sacan el diario o dejaron el trabajo para ver mucha la pitalla seguro y quien la siembra quien la sembró la pitalla ay mi Diosito y la riega mi Dios que 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 viene siendo es un saguaro ahora la pitalla no es saguaro un saguaro es una pitalla la pitalla es pitalla que generoso el árbol es todos los años no les falla a ustedes todos los años gracias a Dios así es pues a ver si hay baile a la noche para invitarla a bailar no hasta el día 2 pues hacemos baile ahora arranco me voy a tener que esconderme adiós saludos mi gente que puro garboso Nura ánimo ya van saliendo dice ya la vendieron ya la vendieron ay no más son las 8 de la mañana ya terminamos su jale son las 8 de la mañana y ya terminaron la tarea listo listo ay no más esto le llaman como compadre cae pero como le llaman lo que está haciendo usted limpiando el hospital limpiando limpiando todas las madrugadas el pitallero sale con su corazón lleno de ilusión por regresar con dos cubetas llenas de pitallas entregan la madrugada al desierto y el fruto que recolectan se dirige a cientos de destinos tal vez ustedes es uno de estos destinos mientras la fruta del desierto viaja a muchos lugares después de ser piscada quien la recolecta va a descansar al pueblo de Carbó para recuperar fuerzas y salir de nuevo por más pitallas es gracias a la proyección de la feria de la pitalla que se han ido quedando platillos que son a base o con sabor a pitalla los lujos de Carbó tamales yogur costillas a la pitalla la masa para el tamal está bañada en pitalla y ni se diga su mermelada agua helada como se transforman los lujos pitalleros en este mundo de la gastronomía yo volé mi raza así nomás mi gente porque ando que los ojos llorosos me silla porque agua helada la verdad es que los voy a poner en un pequeño contexto pero antes voy a invitar a alguien muy especial que nos acompañe por acá llégale para acá llora presente esa región ante la gente que nos está viendo ante todo el mundo hola buenas tardes mi nombre es Fátima y aquí andamos atendiendo al señor que nos hizo el honor de visitar nuestro pueblo de Carbó gracias por lo enseñó oiga Fátima a ver platíquenos un poco usted ha pitallado ha ido a pitallar así se le dice no creo que le pegué un estudiado a ver como se dice porque nosotros por ejemplo decimos piscar el chitepín y por ejemplo le decimos zafra el chitepín como le dicen cuando viene la pitalla igual zafra de la pitalla pero se dice pitalla y una chulada uno creería que única y exclusivamente existe lo que es la pitalla en el centro porque es de temporada ¿verdad? pero no ve todo lo que se puede hacer muchas cosas se hacen ¿por dónde empezaríamos? a describir todo lo que se hace aquí pues estas unas costillas en salsa de pitalla o sea hay algo acá estas son unas costillitas con una ¿qué viene siendo? o sea la licúa la pitalla o qué se hace el dulce de pitalla que ya es tradicional aquí también en vez de a la barbecue o en vez de a la naranja aquí a la pitalla luego está el paide de pitalla también ahí nomás es para la racita que acá luego agua fresca de pitalla ¿y esto qué viene siendo? ¿un dip para los duros o qué? un postre de yogur de pitalla que es con leche o yogur y pitalla nada más chía ok y este si se lo vamos a abrir a la gente porque se lo merece es un tamalito de pitalla ¿no? y se lo vamos a partir también para que vea la textura ¿qué trae aquí adentro? pulpa de pitalla pulpa mi gente sin palabras nomás lo pongo en contexto que estamos en el municipio de Carbó Sonora el mero de la zafra de la pitalla no sé si se note pero aquí están todos los derivados de las pitallas los invitamos a que continúen en este capítulo de la serie denominada Sonora la agricultura viene siendo el ingenio aplicado enfocado y proyectado a un pedazo de tierra y agua para hacer brotar y emerger los frutos que darán sustento y economía a quien los siembra y cosecha y alimento a quienes los posea Habrá muchas maneras de trabajar la tierra y cada agricultor tiene su librito pero el ver cómo se trabaja la tierra en Carbó nos genera apertura y nos hace aspirar a la grandeza agrícola aquí proyectada Si quieres saber un poco más de Carbó Sonora le recomendamos escuchar el podcast que realizamos con la cronista Lupita Peralta agradecemos mucho el apoyo recibido por parte de las autoridades para realizar este film con éxito Adiós gracias por su protección y a todos ustedes por apoyarnos En el siguiente capítulo de la serie denominada Sonora visitaremos la tierra del ladrillo